Poderno. Me siento más hermanita. Más o menos. ay dios papi no llegué y esa fibra te está subiendo demasiado a ti vea tú estás calientísima ay dios y esos medicamentos no están aquí papi tienes que buscar algo porque lo tienes que comprar porque tú te estás poniendo peor y todos los días no sirven los ojos así para ponerte de esto weison weison yo estoy pasando por una situación dificilísima yo quiero que tú me ayude y mi hija te enferma y yo necesito comprar una receta y no estoy trabajando ni nada pero me he ido he ido como óyeme como a 10 a 10 sitio he ido a hablar con todo el mundo para que me pongan a trabajar no me ponen a trabajar ni nada mira yo ando con esta receta aquí ve que tengo que comprar esa medicina que está muy enferma mi hija yo quiero que tú me ayude ahí tú me puedes ayudar yo tengo dinero que era para el camión ahora aquí pero te preocupa te que por dinero ella no se va a morir pero ayúdame yo lo necesito ayúdame ayúdame yo no cuento con nadie mayor vine donde tipo que yo creo que tú me pudiera ayudar ayúdame ayúdame ya lo más que tú quieras ayúdame conmigo tranquilo cuento contigo mire mírame mírame a mí por dinero ya no se va a morir está bien gracias 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 a mi amigo usted me ayudaba mucho y tranquilo yo te trabajé lo voy a poner gracias te lo voy a agradecer grandemente no usted sabe bueno dios mío yo sé y por qué tú me dices eso no me diga eso escala que a ti no te va a pasar nada tú vas a estar bien no diga eso no vuelva a decirme eso por favor yo no me diga eso que tú vas a ir bien con la fe de dios no diga eso manita que tú vas a estar bien no diga eso no me diga eso dios mío pero tanto que yo lo llamo y lo llamo y me dijo a mí que me iba a ayudar con esa receta y todavía aún ni la llamada me coge ni nada ni un mensaje ni nada ya yo nada más siento que no estoy ni trabajando ni nada para poder comprar esa medicina para mi hija díaz dímelo a mí como usted está no estoy bien aquello que yo voy a tarea bajo usted no viejo yo estoy mal yo estoy incómodo que tengo a mí me está pasando una situación dificilísima viejo pero cuéntame porque para mi hija mi hija está enferma ya en la casa y yo no encuentro qué hacer no tengo trabajo no oye menos no encuentro ni pensar un día tan siquiera ni por 100 pesos la gente tan así viejo y llamo estoy llamando a Wilson estoy llamando a Wilson 10 de 20 mil maneras y me dijo que me vaya me iba a ayudar a no yo te voy a ayudar con la receta nato para la hija tuya y mira viejo yo estado toda la vuelta del mundo y nada no me coge la llamada que el mensaje ni nada ya ves una vaina usted por una parte está bueno que le pase usted porque usted confía mucho en los amigos yo y a la hora de la vida los amigos nunca aparecen los amigos le dicen que si yo vengo yo vengo ahora y le puedo decir si 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 yo lo voy a ayudar yo te estoy esperando aquí a ti espérese cuando yo me vaya por ahí ya no es nadie oye yo te estoy esperando a ti para que me dé una voz de aliento y mira de la manera que tú me hablas no le estoy diciendo la verdad reflexión y piense eso yo mi amiga aquí unos amigos oye está bien gracias wow dios mío un amigo mío sin problema yo nada más con el único dinero que tengo encima para irla de camión bueno señor tú sabes lo que haces si ya lo que es jabón vamos a tirar para adelante porque es que vamos a hacer no porque yo te estoy diciendo yo tengo rato aquí dando vueltas y vueltas y yo no te encuentro yo fui a donde tú me dijiste y no te vi espérate te llamo te llamo ahora espérate nato y usted que es lo que me le pasa que lo veo pasando una situación difícil que le pasa la hija mi vida está enfermísima y yo no encuentro ni qué hacer hablé con Wilson me dijo que me iba a ayudar con una receta que le lleve y se ha hecho como no sé como el loco así y lo llamo lo llamo le pongo mensajes de todas maneras de todas clases y tan siquiera me coge la llamada tú sabes lo que es y yo contando con él nato pero usted no ha ido a su casa ni lo ha visto ni nada yo pasé por su casa y no lo encontré allá y entonces eso me hace pensar como que como que no me quiere ayudar nato pero usted tiene primero que esperar y usted hablar con él a ver qué fue lo que le pasó porque si él se ofreció a ayudarlo y no lo ha ayudado fue porque algo pasó usted no puede pensar la cosa mala si yo te enseño el teléfono hay más de 25 llamadas que yo lo ha llamado si pero que es lo que le estoy diciendo seguro a él le pasó algo usted tiene que esperar a ver bueno está bien chela yo lo voy a seguir intentando a ver si lo comunico con él bueno con que tenga suerte entonces ay 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 escúchame dime bueno el pobre en dios que esto le sirva a mi hermano yo sé que le va a servir lo viendo está lo viendo está hola 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 ¿cómo estás tú? si tú estás grande si bien gracias a dios mira mi amor yo pasé por aquí porque me paré con nato allí me dijo como que le hacía falta una receta a tu hermana que estaba muy enfermita y yo tu sabes se la traje el único dinero que tenía y cosas y ay gracias usted no sabe cuánto yo necesitaba y con mucho amor se la traje para tu hermana ya tu sabes gracias que se mejore y no paso porque es mucho rápido tengo que conseguir dinero ahora tu sabes está bien muchas gracias que yo solo multiplico está bien gracias te cuida ay que bueno dios mío que será lo que yo voy a hacer tanta lucha que he cogido para conseguir esa medicina para esa niña y no la encontraba en ninguna parte dios mío ay papi gracias por mandar la medicina tu no sé pero contenta que yo estoy aquí pero espérate espérate así de que medicina tu me está hablando como papi pero ah pues el amigo tuyo la trajo Wilson y eso era lo que necesitaba ella porque ella ya está mejor de quien que tu me estás hablando de Wilson pero de... ay dios mío por dinero ella no se va a morir está bien gracias Wilson gracias gracias usted es mi amigo y usted me ayudaba mucho y tranquilo yo la traje lo voy a poner a usted gracias te lo voy a agradecer grandemente no usted sabe es que te pase lo que tu tienes no mija contento que todos les vamos para la casa un beso ven no mija oh pero mira nato aquí y que hace nato aquí pero nato mi hermano Wilson cómo tú estás mi hermano cómo está usted yo estoy bien Wilson te quiero pedir perdón por todas las veces que yo te llamé y te llamé y te llamé y tú no me tomaba el teléfono excúsame Wilson mi hermanito mío pero perdón porque mi hermano si los amigos tomo para eso para ayudarme hermano mío y tú me estabas llamando si yo no tengo que hacer la llamada te pido excusa ¿sabes por qué? porque yo tuve el dinero la receta era muy cara el dinero que yo tenía no me bastó para yo gastar tuve que dejar el teléfono en una casa de empeño Wilson y tú hiciste eso por mí por mi hija usted mi amigo y por el amigo se hace eso y más diario Wilson gracias grandemente Wilson gracias no tengo palabras para yo agradecerte y para decir no para desearte todo lo mejor del mundo por ese gran corazón que tú tienes Wilson no mi hermano y siga para adelante gracias Wilson gracias gracias que Dios te bendiga Wilson grandemente recuerda amigo amigo es aquel que percibe lo que sientes y aquel que te comprende antes de juzgarte Dios te bendiga no 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 eso y eso comando no es lo que usted cree comando no es lo que yo creo wey wey como fue? si tu crees que venga mi amor pero tu crees que venga eso te pregunté yo yo creo que si que viene mira cuesta la bomba mi amor este viene porque si pero bueno si mi amor ay no es loco mi amor él tiene que venir lo tenemos como un cohete mi chica que venga rápido que se calle ay como anda diablo diablo pero usted donde esta la lente mio? Nato espere ese Nato y suba sube al pantalón Dios mio suba sube al pantalón suba sube al pantalón a vine a vine como usted esta? con lo que? yo tengo una lente aquí que me lo mando la vieja mía de Nueva York pero ya usted sabe son una lente usted cree que usted me puede prestar esos lentes? ay caracho como yo te voy a prestar esos lentes si esos lentes me lo mando la hija mía de Nueva York que me estan esperando y cuanto cuesta esos lentes? esos lentes le costaron 200 dolares 250 dolares y durante 3 dias pedí en la terrena yo no se con quien tu sabes muy bien que ay por favor Simon tu sabes que la mujer que tu tienes que lo que tu estas hablando y despues te dije ven vamos a hacer algo ay yo estoy tan cansada es Stephanie que quiere decir que un blober prestado ahi no se ella me mando derechos que vean de Guidania date rapido que necesito hay blober que me moje los cabellos y tengo que hacer una diligencia ay que va a la fermaza cómprame 3 óvulos me imagino yo mire Stephanie a ti precisamente te andaba buscando que Guidania me mando a buscar y te ve tengo rato caminando vengo que Guidania que es me mando a buscarte para que veste para que te dijera que le prestes a su bella Guidania esta rato porque Guidania nunca me ha molestado a mi con mas razón de tu prestárselo porque ella no te ha molestado mire hablando de todos menos de Dios hableme de Solente porque Solente me parece como familiar a quien déjame ver Solente a quien déjame ver Solente ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, yo te veo con sacos de calor esta ropa negra me tiene coge la loma está caliente ¿Qué? Nato ¿Usted cree que me puede prestar Solente? ¿Cómo te voy a prestar Solente? Si Solente me lo mandó la hija mía de Nueva York ¿Y cuánto cuesta Solente? Esos lentes le costaron a ella doscientos dólares doscientos cincuenta dólares ¿Cómo te lo voy a prestar? No, porque me están esperando los muchachos allá arriba que me dijeron vete a cambiar para que nos vamos para el río y nada más me están esperando a mí pero yo no le quiero ir así ¿Usted sabe? Bueno viejo, esos lentes yo no los presto ¿no? Pero que vea mire no te imagines que yo no te los voy a prestar mañana en la mañana están esos lentes en su casa Nato no te imagines que yo no te los voy a prestar esos lentes ¿Cómo te los voy a prestar? Nato pero mira no me hagas este teatro aquí Nato tú dime tú sabes que yo soy un agente bacana viejo, es que yo lo mío no los presto que nunca te pedí un favor y ahora te lo estoy pidiendo y yo pienso que tú no me puedes decir que no Nato Óyeme que yo no quiero prestar esos lentes esos lentes fue un regalo que me hizo ella de cumpleaños pero que yo no te los voy a votar ni te los voy a hacer payday tú solamente me prestas los lentes mañana en la mañana a las nueve de la mañana te los traigo eso es Cristian Dior esos lentes todavía yo no los he visto aquí pero yo esa marca no la había escuchado nunca Nato bueno yo te lo voy a emprestar pero trata oye me trata de no votarlo no jamás dígase ir a con ellos no solo quiero la confianza yo gano más usted no cree bueno pues ya tú sabes pero que no me lo vote y que cuando yo te hable que tú lo tengas obligado Nato está bien pues ya tú sabes ya ya está bien Dior Ángel Dior salgo aquí yo no se que lo te hace la domina aquí en la esquina si te fuiste para la terrena para ella diga con el primo tuyo ay Simon porque si tú no me quería llevar es que tú quieras que yo hiciera primo que primo vea porque yo te dije a ti que me llevara y no me llevaste ahora viene con tu carita limpio y tú quemas del sol y me dejaste aquí a mí con los muchachos ah bueno pero yo te dije vamos y te quedas porque tú crees que el trabajo lo es todo es que usted tenía que dejar los hijos suyos con la abuela no conmigo ay Simon oye me duele la cabeza no te vienes a hablar mucho ay estoy enfogonada ahora viene a decir que ay con tu carita linda ay vamos a hablar mejor cómprame cómprame una crema que estoy toque más a quién a mí pero dile al primo tuyo que te la compre porque yo ay que al esposo mi hombre tú no hay cuida dame el favor si tú quieres te me puedes quitar de ahí que durante tres días perdí en la terrena yo no sé con quién tú sabes muy bien que ay por favor Simon y después te dije y después te dije y después te dije ven vamos a hacer algo ay yo estoy tan cansado de barata que hiciste por lo que te mandé no mi comando eso ya va caminando eso ya yo fui allá y me dijeron que eso va en curso ah va en curso si va caminando si como siempre va caminando no porque usted sabe que lo mismo a corto plazo mi comando tiene que llevarme suave ¿dónde está? oye ni que iba a la fermaza compróme tres óvulos te imagino yo ah pero bonito ay vi yo no me puedo enfermar yo no puedo tener algo tengo que aguantarte todo a ti imagino te dije que limpiar el tinaco no es el tinaco tiene una frasquilla ahí así va ok que si el tinaco de todo lo que tú hiciste para allá para la terrena para el día ay hombre tu hombre con esos celos me tiene aburrida ya todo el tiempo si no me quieres suelta me empanda entonces si si pues está suelta de ahora mismo entonces está suelta entonces está suelta me fuiste para la terrena para allá porque eso es demasiada vaina porque quieres que te vea a ti coño tú me tienes cansado con los mimos los mimos y todo el tiempo los mimos y nunca eres suave viejo es que tienes que llevarme suave mi comando porque usted quiere que me pague y te empague de pedazos quiere que te tranque cuatro días no 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 cójalo suave mi comando cojalo suave así como tú estás cogiendo suavecito verdad no yo no estoy cogiendo suave lo que pasa es que yo fui allá y me dijeron que eso va caminando un parque yo me he etiquetado yo me he topar aquí en Bernal de tolente pero que muchacha te vi rular en la terrena uy mi hermano hágame el favor que quiero hablar de algo con usted oye el mundo te vio para allá Yo tengo unos lentes aquí que me los mandó la vieja mía de Nueva York, pero ya usted sabe, son unos lentes, nada, es origineta, Cristian Dio, ¿usted ha escuchado de Jamaica? Cristian Dio. Original, costando $100, me los mandó la vieja mía de para allá, pero usted sabe, como yo no uso eso, que son cosas de vaina, pero vea, yo ya lo voy a enseñar, para que me multiplique mucho, para que vayamos el grano, vea, hasta en el cristalcito dicen Dior. Tan bonito así, pero tú te hablabas de un hijo y te lo fueras a comprar una vez. Ajá, pero que usted sabe, usted lo único que no puede decirle a nadie es que yo le vendí esos lentes, usted cualquier cosa no me lo mandan de Nueva York, pero es que por el precio que yo se lo voy a dar y usted no lo va a decir dos veces, usted nada más me va a decir, toma carrancho y vete. ¿Y para qué tomas la pascada? Ajá, porque son cosas que tenemos que hablar entre hombres, pues como yo vi a la mujer suya con unos primos en el terreno ahí, no tengo mucha confianza. No me menciones eso a mí. Ajá, pues digámosle. ¿Cuántos son entonces? No, usted me da 500 pesos que yo resuelvo con eso. ¿500? Claro. Vea, no están pelados ni nada. Tan bonitos, sí. Claro, si usted lo pongo. ¿Cómo me queda? Póngaselo, pues yo le digo de una vez. Es tú. ¿Qué dañeve? Adiós, Cristian Casablanca, la misma narizota. No, no, no. Está tranquilo, está tranquilo. Fíjame usted. Fue un placer hacer negocio con nosotros. No tenga problemas. Esto es la gente, carrancho. Oye, chula. Estefany que quiere decir que un blog es prestado ahí, no sé. Ella me mandó derechos de que vean de Huidania, date rápido, que necesito el blog. Que me mojen los cabellos y tengo que hacer una diligencia allí. Eh, tú sabes, yo no sé, tú le prestas el blog. Pero como que Estefany nunca me ha cogido prestado a mí. Con más razón de tú prestárselo porque ella no te ha molestado. ¿Cómo crees? Préstale ese blog a esa muchacha que tiene que hacer una diligencia. Seguro va para mi noviecito y tiene los cabellos todos cricajados. Y tiene que verse con ese... ¡Ah, cállate! Pues ya, porque usted me estuvo diciendo que la cosa es clara. Que te calles. Ve donde Lili y dile que te dé el blog, que estás en la repista. ¿En la repista? Sí. Ya, ¿ahí la volumen? Sí. Está bien. Hablamos ahorita. ¿Cómo fue? Si tú crees que venga. Mi amor, pero... ¿Tú crees que venga? Eso nos pregunté yo a ti. Yo creo que sí que viene. Mira, con este de la bomba, mi amor, este viene porque sí, porque sí, mi amor. Ay, no es loco, mi amor, él tiene que venir. Lo tenemos como un cohete, linda, que venga rápido, traemoslo. El alma, el alma con todo va a tener que venir. No, muy lindo. Tiene que venir porque va a venir linda. Bueno, ese uno, los otros, tenemos que ponerlo así mismo. Tenemos que coger la misma cátedra que tenemos con él, con los otros tigres, para ponerlo así mismo, mi amor. No, pero cuando ahí venga y vea todo cohete, todo trasero, se va a volver loca, mi amor. Y que venga con dinerito. Yo espero, mi amor, eso espero yo. Ay, Dios mío. Pero qué rico es todo, madre. Ya, hablaste con él. Hablaste ya. Sí, ¿qué pasó? Pasa por la casa, que te voy a esperar con la maleta preparada, para que te vayas para el terreno con el primo. Pero definitivamente a mi casa no vuelve, ya lo sabes. Ay, mi amor, tú siempre con tus celos. Bueno, pues me voy el cariño, porque ajá, para lo que tú me das. Mira, Estefania, a ti precisamente te andaba buscando. ¿Qué pasó? Que Buidania me mandó a buscar y te vete un rato caminando, vengo de tu barrio. ¿Qué Buidania qué? Me mandó a buscar y te para que te dijera que le prestes a su sombrillo. Buidania. Está raro, porque Buidania nunca me ha molestado a mí. Con más razón de tú prestárselo, porque ella no te ha molestado. Y ella fue que vio en Siri, en el teléfono, el temporizador de la vaina del tiempo, que va a llover mañana. Entonces, como tú no vas a salir, ella tiene que hacer una diligencia que le preste la sombrilla. Bueno, pero eso está raro. ¿Y por qué está raro? Yo te la voy a dar para que se la lleve a ella, entonces. Exacto. Toma. Vete, pues, la sombrilla. Oye, pues, a lo mañana, tráemela, oíste. Desde que termine de llover. Está raro, ¿sí? Están feos. Ahí te creen que hay que valería algo con uno. Y no tiene nada, mira, ni tiene nada adelante, ni tiene nada atrás. Pero yo espero que lo que estén en el lado, en el boicillo, mi amor, que sea con mucho... A la hora de ignorar, mareo y mareo. Nada, mi amor, le echamos una gotica, mi amor, y lo dormamos, mi amor, y le digamos el otro día que le hicimos, mi amor. Lo desbaratamos. Como le hicimos, tú sabes, hay mexicanos. Oigan, muchachos. Que nosotros somos unas malas. Esos fueron los cuartos más fáciles ganados. Susan, ¿tú te acuerdas? Oigan. Pero con esto va a ser así mismo. Es que las uñas se las vamos a guayar en un vasito de cerveza. Vamos a poner a tu compra para ella el cerveza. Le guayamos las uñas porque no tenemos los otros. Ah, pues esto es lo que le vamos a hacer. Y lo doy mismo. Esto es lo que vamos a hacer. Juego. Esto es como aire esa goma. Hájate una pregunta. Si la mujer suya se va para la terrena, supuestamente con un primo, ¿a qué usted cree que va? Depende, puede ser a bañarse o puede ser estar con alguien, no sé. Pero usted le diga para allá y cuando viene, viene y dice que con una vaina y una vaina, le diga que óvulo, que explíqueme esto. Óvulo? Con un primo usted le diga. Con un primo. Esa tipa no estaba bañándose en la mano. Ya. Pero mire, hablando de estos buenos idiomas, háblame de esos lentes porque esos lentes me parecen como familiar. ¿A quién? Déjame ver esos lentes. ¿A quién? Déjame ver esos lentes. Pero déjame verlo. De Nueva York, loco. ¿De Nueva York? De Nueva York. Mira, esos lentes son míos. ¿Quién? Sí. Mío de quién? Esos lentes son míos. Esos lentes me costan 500 pesos. ¿A dónde tú compraste esos lentes? Si tú quieres, yo lo vendo por mil pesos. Pero ¿a dónde tú compraste esos lentes? Carrancho me lo vendió. ¿Tú ves? Ahí está. Hay un problema que por esos lentes yo te puedo meter preso porque yo solo presté a él. Y él te lo vendió a ti. ¿Y usted tiene el problema? Que si yo tengo pruebas. ¿Tú tienes? No te preocupes que yo lo voy a caer atrás. Y donde yo lo encuentre va a tener problemas conmigo. Y tú me vas a tener que mover mi lente. ¿Y a mí ahí tengo que darme 500 pesos? Ah, no sé. Yo sé de los lentes que son míos. Está bien, hablamos ahí. Nadie me quita toda la lente a mí. Nadie. Ahora sigo yo. Ahora sigo yo coronado con la loca mía. Con sus hombrillitas. Ay, después de su padre. Serena William 01. Estefany. Estefany. Dime. ¿Viniste a traerme la sombrilla? ¿Qué sombrilla? La que yo te mandé con un arracho. Que tú me mandaste a pedir el prota. ¿Yo? ¿Sí? No, yo no mandé a buscar la boca de sombrilla. Pues estaba aquí ahora mismo. Dije que tú me mandaste a pedir la sombrilla. ¿Usted es loca? No. Bueno. Pero él me dijo a mí también que tú ya mandabas a buscar el blober mío. ¿Qué? ¿Yo? Sí. No, mi amor. Yo no mandaba a buscar la boca de sombrilla. ¿Y qué lo crees que está haciendo el arracho? Bueno, quién sabe. Pues él me dijo supuestamente que había un diluvio mañana y tú necesitabas la sombrilla. No, ven, vamos a buscar, vamos a salir a trabajar. Vamos a salir a trabajar. Está raro, pero venga acá. Buenas, comando. ¿Cómo está usted? Ay, usted no me ve. Yo estoy bien. ¿Y usted cómo está? Yo estoy bien, óigame lo que le voy a decir. Ustedes, los policías, tienen que poner el régimo aquí. Aquí les roban a uno. Soy el mediodía y ustedes como sin nada. ¿Qué les roban a usted? Bueno, mire. A mí un muchacho fue a cogerme una cosa apretada. Dije que ella había mandado a pedirla y no era así. Eso fue para venderle y quién sabe, para metírselo de droga. No sé qué fue lo que hizo con eso. Esa es la cosa apretada a usted y dijo que fue ella que lo mandó. Ella que me lo mandó. ¿Y usted se la apretó? Claro. Pues en los robots se la regaló. Usted se la regaló, es verdad. Estoy de acuerdo. Oigan esa cosa, pero ustedes de los policías son el final. Porque esas son las respuestas que usted tiene que darme a mí. No, está bien que no sea la respuesta. Yo tengo que darle a usted. Pero con una persona que usted la conozca en el barrio, que sea de cualquier tipo de vicio o lo que sea, usted le presta algo sabiendo su mal y maña. Estoy de acuerdo. ¿Por qué nunca me había hecho eso? Y a ella le hizo lo mismo también. Era un agente de confianza. ¿Y nosotros ya no sabéis eso? Y desafinó finaísimo ahí. ¿Eres del barrio? Sí. Sí. Oiganme entonces. ¿Cuándo vive ahí? Camina. Estoy de acuerdo. Pero me comando, usted no me dijo que era... Camina, es que es comando, es que ustedes los policías son una... ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Comando, wey! No es lo que usted cree, comando. ¡Wey, wey! ¡Wey! ¡Comando, wey! ¡Nato, wey! ¡Nato, wey! No es lo que tú crees, fue un malo entendido, nato. Tranquilo. Silencio. Comando, pero yo no he hecho más. Silencio. Cógelo suave. Tranquilo, suave. ¡Diañe, diáñe, diáñe! ¡Wey! 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 Comando. ¡Comando! ¡Mire, mire, mire! ¡Wey! ¡Pero dame un chance, comando, por favor! ¡Silencio! Comando, yo no he hecho nada. ¡Que se calla! ¡Ay, comando! ¡Diañe! 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 En la vida, las decisiones que tomamos y las acciones que elegimos tienen un impacto profundo en quienes nos rodean! La mentira y la traición solo lleva a la destrucción de las relaciones y la confianza. En lugar de ganancia, es pensar de los demás. Busquemos la honestidad, el respeto, la lealtad. Recordemos que nuestras acciones definen quienes somos, a pesar de los errores del pasado. Dios te bendiga. ¡Armón! No, no, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 eso es de esa manera. Esa no es la forma. Tú no te puedes ir de tu casa así por así, nada más por eso porque ... Sí lo quiero hacer, que es tu problema. Pero mi niña usa tu mente, no te vayas así Oye, yo lo decía Tu padre lo que quieren lo mejor es para ti, los padres tuyos no quieren eso para ti Mira, si te voy a decir algo, no me te aconsejando porque yo no conoce nada de mí Apenas tú y yo somos amigas, pero tú no conoces a mi papá ni a mi madre Por eso te estoy aconsejando porque soy amiga tuya y no te quiero ver en malo paso Ay, ¿tú quieres que yo siga sospechando mi papá y a mi mamá? Pero si ellos te hacen eso porque te quieren y no te quieren ver en la calle Como está la mayoría de las niñas de ahora, entiende eso, mi niña Si fuera por eso, mi amor, y me llevaran un chin a y paso, pero me llevan demasiado para adelantar Es que los padres son así, eso es lo que tú no entiendes No, pero espérate Los padres son así, mis padres son así también y que yo hago yo Ya yo tomé una decisión y yo me voy ahí Hay que dejarla porque ya sí, ya acabó su Dios mío Y es que María va a dejar que esa muchacha se pierda Seguro, me imagino que está bebiendo Porque esa mujer nada más vive para beber y no le pones rengo a esa muchacha Pero ella me va a oír ahora Yo creo que eso es la corriente Por eso es que suena chiqui chiqui de aquí ¿De dónde? Pero que eso es que hay que quitar el asiento y el tanque para chequear la corriente Pero tú no lo haces, se tiene que quitar el asiento ni nada Es que eso está ahí adentro viejo Porque por eso es que suena chui 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 Y vea, a mí me lo venía de ese motor sin pateo ni nada Entonces tú sabes Ya ¿Dónde está Estefanía? Si tú eres papá y no sabes menos Ah, es verdad que yo soy la mamá No sé No, pues tú vas a hablar como raro No, pues papá, si tú no quieres También, pues así Mira, no me hable mucho Que me está haciendo efecto La cerveza en la cabeza Quiero ver qué es lo que tú vas a hacer ahorita Cuando tú estés borracho Porque yo estoy borracho casi ya A darte cariño papi Ya Hola, mi amor Hola ¿Y tú? Mi amor, yo vine a casarme contigo ¿Cómo? ¿Cómo que hacerte conmigo? Bueno, mira muchacho, ¿y tú estás loca? Estefanía me va a acá para hablar Pero espérate, yo no te voy a hablar conmigo Tú lleva, tú la lleva, tú la lleva Habla con ella que yo quiero hablar contigo Un minuto Pero muchacho, tú estás quedando loca Ay, tú no coges cabrón Tú no viste, tú no viste Como ese hombre te habló No, no, muchacha Tu tía, pues tu coiba, se me fue ¿Cuál? Tú eres loca, eh Tú no tienes hat a mí Mamá, no cojo tejo No estoy bien para nada Cállense la boca Cállense la boca Ahora te dejo el aquí ¿Para dónde te vas y tú? Una pregunta ¿Para dónde te vas y tú? ¿Verdad? Que no vas a coger para ninguna Otra va a pasar un par de tu mamá ¿Eso te pasa? ¿Para dónde es mi mamá? Para allá no vuelvo yo a pisar ¿Te pasa por no llevarte de uno? Porque tú pareces que no tienes Tu cerebro, eh Mínimo, mínimo Es el cucaracha que tú tienes Mi mamá, ahora me pasa Porque esa voz tuya, mira Me está dando dolor de cabeza Es un consejo que yo te trajo Cállense Es una emponja Tú eres una emponja, eh Hola, manita ¿Quieres un trago? No, pero la verdad es que decir Que tú eres una mujicita fratrera De verdad que sí ¿Tú sabes cuánto valió Esa cibre? A mí que me importa Y la hija tuya Mira, mira, mira María La muchacha Pa' Conani va Porque voy a hablar con Conani Pa' que te la quiten Oye, no te metas con mi hija Mira que fratrería Dice que bebiendo Y la muchacha Sabrá Dios Andando por el mundo Eso no te importa No te importa No te metas No te metas ¿Tú me traes este dinero? ¿Verdad que no? ¿Tú la mantienes? ¿Verdad que no? Entonces no te metas Química es lo que tú eres Todos los días bebiendo Pero no con tu dinero Ni con lo que te de tu marido Ni con lo que te de tu mamá Ni con lo que te de tu mamá Ni nadie Era de mi marido Ustedes de los dos Son dos rastreros Vete Pa' Conani Le voy a llevar a la muchacha Para que se la quite Rastrero, viejo Vete, pero ya Ahí tú Dame un trago Porque ella me ha botado las seis veces Esa loca Hablando Sin saber No, no, no Pero Dale, gracias a Dios Que yo Que yo estuve rápido Muchacho Esa loca anda atrás de mí Como una loca Tú te imaginas Tú con esa mujer mudada En tu casa ¿A quién? Que a quién no A quién no era a mí Que me andaba buscando Eso fue un día Loco Que yo Esa loca Estás atrás de mí Como una loca Ya tú sabes Un día nada más Y hoy yo lo más lindo Un día se convertirán en muchos Pero hoy yo lo más lindo Los papás de ella Paran bebiendo Bebe, bebe, bebe Son dos locos bebiendo Y ella como una loca en la calle Cuando viene ahorita Me la quieren pegar a mí ¿Se la quieren pegar? Y dale Ojalá Hace rato Rompiendo toda la calle Ojalá Ojalá y el papá Y la mamá Se quieran hacer un bobo Para beberse en los cuartos ¿A quién no? ¿A quién? No, a mí no Viejo Que te hacen un bobo No, a mí no Llévese de mí ¿A mí no? ¿Quién? Esa gente nada más Para beberse en los cuartos De seis veces Pero eso fue el otro día Y tú eres testigo de eso Tú eres testigo de que yo ¿Tú? Yo soy testigo de que Ella vino a casarse contigo Y nosotros picamos por ahí Pero yo no soy testigo Entonces si me quieren meter en medio Tú me dejas en medio Sabiendo que ella anda De loca en la calle Ese rato Ay, ay, ay Viejo Tú también tienes un problema feo Ah, otra cosa Que no digas Tu pueblo te llama Ay, Dios santo Bendice un papá Hola, mamá Tú vas con esa mochila Yo te vendí Y te estás libre de los míos Que ven a buscar el motor ¿Cómo buscar el motor? ¿Cómo buscar el motor? ¿Cómo buscar el motor? ¿Cómo buscar el motor? ¿Cómo buscar el motor tuyo? Dame una llave, dame una llave de un motor No, ¿cómo no? No, esa llave no te lo puedo Dañándola pero yo mojo Y la aconsejo a ella No hay llave Yo no te voy a dar esa llave Para que tú te vayas a matar Y no Lamentablemente Toma para que se le freque la mente Deme la llave Bueno, pues Dale la llave, dale la llave Para que compran una cerveza No dure mucho, ¿oíste? ¿Cuál es la llave de un motor? Esa, la grande Esa, muchacha Y no dura mucho Con esta dos muchachitas Eso es para coger fresco, niña Ay, coger fresco, dique ¡Salo ahí, mami! Ay Dígame, soy yo la que estoy borracha Ajá, y si yo sabía Vamos a ver si tiene cambio La vaina esta Porque ustedes tienen un humo Que Dios se lo bendiga 10 minutos te doy para que venga ¿Qué 10 minutos para la casa? No bebo yo, no me vengo Trae motor y ya Vayan al paso Que vayan al paso Santísimo Vamos a comprar dos cosas Y esas cosas son cuatro Ay, sí, vamos Ay, qué rico Mi amor ¿Y por qué te fuiste? Yo estoy pagando contigo, Estefanny ¿Qué tú te pagando? Me quiero que haces contigo ¿Con quién? Contigo Estefanny, eso fue una noche, nada más Ajá, tú nunca me tuviste como en serio Pero tú estás loca Pero tú sabes lo que estoy en la calle ¿Entonces? Yo, yo, pero mírame, yo Dime Esa, que tú fuiste todo ese tiempo contigo de barrio Pero qué tiempo Si fue una noche, nada más Y tú que andas atrás de mí Como una loca Pero ella lo sabe Y tú lo sabes Ella es una amiguita tuya Llévate de ella Ok ¿Y por qué tú no me dijiste a mí Desde el principio Que no querían nada conmigo? ¿Por qué no me lo dijiste eso? Porque tú eres una muchachita Que andas de loca Viejas en la calle Por eso Ay, por eso tuviste tú que hacerme eso ¿Y cuántas veces a ti no te lo han hecho? Yo te lo dije a ti ¿Cuántas veces a ti no te lo han hecho? Yo no te quiero Fue una noche, nada más Dime Y usted también tuvo mala Porque usted tenía que ponerle la cosa clara Desde un principio Ustedes todos y todas las cosas son iguales Por eso que yo te hacía Todos y todas las cosas son iguales Iguales son ustedes Iguales Tú eres el primero Cállese Señores, cállese Porque supuestamente Era mi pareja Ustedes no tienen que meterse en eso Yo nunca he sido tu pareja Te equivocaste Fue un día Guapo Tú no puedes ser pareja mía Te lo agradezco, oíte Te puede pudrir Vamos Déjeme tranquila Esa me la apago yo, oíte Me la voy a apagar ahí esa Por eso yo te lo dije a ti No le hagas caso a quien quieras Que todos estos son malos Todos los hombres son malos Malo a ella Súbanse Cállese la boca, ¿eh? No le hagas eso Oye, nada tú Pero qué ¿Qué pasa? Puedo dar la operación Dime ¿Qué pasa? No tienen llamado A ti, nada No, nadie me ha llamado Pero dime ¿Qué es lo que está pasando, Junior? La hija tuya Andaba con dos muchachas Y tuvo un accidente ¿Pero cómo estoy, Junior? ¿Qué pasa, Junior? ¿Qué? ¿Están bien graves? Pero yo creo que la tuya, mira, se fue. Mira, por nuestro... Por nuestro para la cabeza, estoy llorando. Nada, ¿tú veis? ¡Oh, Dios mío! Tranquilo. ¡Vamos para el hospital, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos para el hospital! En la vida, a menudo nos enfrentamos a decisiones y situaciones inesperadas A través del dolor y la pérdida, encontramos la fuerza para seguir adelante Recordemos que el amor verdadero no conoce límite de edad ni circunstancias Pero es necesario buscar el equilibrio Lo que a mami te gustó Claro, papi, ya me gustó Mira, mami, yo me voy Porque en verdad, en verdad, tengo que hacerlo rápido Tú sabes que eso es un furunfar ¡Vamos, amor! ¡Mi amor, llegó tu papi! ¡Ay! ¡Me mario! ¡Ey! ¡Dónde te meto! ¿Qué hago, qué hago? ¡Mi amor! Hola, mi amor ¿Qué te pasa, tu hijita pálida? No, nada, mi amor ¿Y tú? Pero yo ya me ha cerrado la puerta y tú no saliste a recibirme, ¿qué pasó? Ah, que estaba durmiendo, ¿o era? ¿Y esos ojitos así como apagados? ¿Que estaba durmiendo? ¿Cómo te estoy diciendo, mi amor? ¿Qué fue, mi vida? No, que te veo sospechoso, estoy cansado, ando a un masajito ¿Qué es lo que huele aquí? Ok, nada Una libra de arroz, que a 50 pesos Y eso, que ando a muchachar a 20 pesos, ahora es a 50 ¡Es su santísimo! Yo te estoy diciendo que esto está feo No, por este mundo no hay, no hay que no entienda Tú, este político tan mira Que hay final Saludo ¿Y para dónde es que te va para allá? Ahora no vamos a quedar aquí a buen chichay ¿Cómo que para dónde van? Adiós Son las 8 de la mañana Está sola ahí y no está ahí marido ¿A qué que van? Se lo están comiendo, mi amor No, no ven a ver No, linda Aquí no vamos a quedar ahí, mi amor Y aquí no vamos a quedar a comer ¿Tú qué? Sí, a las 8 de la mañana Una gente trae de casa ajena, no, mi amor Se lo están comiendo callaito, mi amor Tú sabes que un cuay nueite y podía ir marido de ella ¿Cómo lo que tú dices? Aquí no vamos a quedar, mi amor Vamos a ver, a ver Miras, yo no quiero esa relación que tú tienes con Anthony Ay, Dios mío, ya van con lo mío Es que no, oye, es que tú no sabes con todas las mujeres que ese muchacho está Y tú no sabes con quién andan y con quién se juntan Pasado es pasado y presente es presente A mí no me importa su pasado Oye, Lili, escúchame lo que yo estoy hablando Yo soy tu papá y tú tienes que escucharme cuando yo te hablo Estamos claros ahí ¿Pasa algo? Yo te tengo que escuchar pero tampoco tú me tienes que prohibir con quien yo puedo Pregunto, ¿pasa algo? Porque a pesar de que tú me prohibas todo eso ¿Qué más a mí te gustó? Claro papi que me gustó Yo voy Cuey Nú ¿Cómo estás vecino? Hola vecino ¿Y usted tan temprano? Ay, yo que fui a trabajar y tengo un viento ahí que no lo aguanto y hablé con el jefe Me dijo que pude venir por mi casa la mañana Ah, pues entra que le van a dar una sorpresa a usted ahí Pues siempre que están de chimoja ¿No es oficio en su casa? No, no es oficio ¿Pero qué le pasa? Pues Cuey Nú ¿Qué? Maldito Cuey Nú Tú vas a ver y deja que encuentre ese Ay, Dios mío Y aquí no nos vamos mi amor Porque yo me voy a tirar todo ese hecho Nos vamos a tirar nosotros Esa que te trompa ahora Mami, yo me voy Porque en verdad, en verdad Tengo que hacerlos rápido Tú sabes que eso es Un furún farán Vamos, vamos Mi amor, llegó tu papi Ay, mi Mario Ey, ¿dónde te meto? ¿Qué hago? Mi amor Hola mi amor ¿Qué te pasa? ¿Tú hijitas pálida? No, nada mi amor ¿Y tú? Pero yo ya me cerré toda la puerta Y tú no saliste A recibirme ¿Qué pasó? Ah, que estaba durmiendo ¿Era? Y esos suajitos Así como apagados Que estaba durmiendo ¿Cómo te estoy diciendo mi amor? ¿Qué fue mi vida? Lo que te veo sospechosa Todo cansado Y nos vamos a hacer ¿Qué es lo que huele aquí? Ah, es que Nada ¿Y tú no cambiaste la sábana esta mañana? ¿Cuál qué? No, que estábamos juntos Y como que todavía está Tú sabes Cuando uno está junto Lo que Y esta cama detendía mi amor Pero Dios mío Mi vida Te dije que estaba durmiendo Estaba acostada Ah, pues tú gotas babas de la boca también Porque eso está mojado ahí Ah, pero si estaba durmiendo Tú sabes que yo cuando me acuesto Cansaba, ¿veo? A mí no me gusta Acostarme en cama así Sí, sí, detendía, ¿no? Venga, tú estás cansada Y se me da un masaje Sí, sí Acuérdate Así mismo Tú te extrañas ¿Qué es lo que te pasa? Te veo como rara No, mi amor No, no, no Acuérdate ahí En la página Ahí Sí, sí Por ahí Mami Pero tú estás botando fuego De ahí ¿Y qué? Ajá Pero dime Pero tú sabes que yo me pongo Pero eso está caliente Porque tú me estás quemando La espalda con esa vanga Ah, pero yo me pongo así Cada vez que estoy contigo Que te tengo cerca Yo qué hago No lo puedo controlar Eso A mí que eso está como humo Yo lo estoy siendo mojado también Ah, mi amor Pero tú sabes que así Que yo me pongo contigo Y cansado que yo estoy Y que tú estás ahí Bueno, no te preocupes Hace el agua ahí Ay, tú eres tan buena, madre Ay, sí, mi vida Yo te quiero tanto Nunca te engañaría Porque tú no lo sepa Y aunque tú me quites todo Entonces, ¿tú crees que justo Que tú estés con ese muchacho? ¿Tú no sabías Qué novio es de Estefanía? ¿De cuál es Estefanía? De Estefanía ¿Y tú tienes pruebas de eso? Y bastante clarita la tengo Ah, pues tú sabes lo que vamos a hacer Ahora, a ver si eso es verdad Vamos a ir Vamos a ir a la Casa Belli Y yo le voy a preguntar A ver si es verdad Que ellos son novios A ver si eso no son cuantos tuyos Para que yo termine con él O son otra cosa Y mira Y otra cosa Otra cosa que te iba a decir Que él también está Con una mujer casada ¿Con cuál mujer casada? Con una mujer casada De por ahí Que yo lo he visto Saliendo del apartamento De ella también Ay, mamá Y para completar ahora la hija Ay, ay, ay Esto se rodeó Mucho del año este Esto se jodió Ay, señor Jesús Todavía saqué esta trompa ahora Esto es lo que te comience Nosotros llevamos vida así Y ya Mi amor, pero que eso Espera que tú estés aquí No me digas que tú me estabas buscando Claro que te estaba buscando Estaba en tu habitación ¿Cómo que mi habitación? Como no te vi Espérate, ¿cómo que mi habitación? Si yo caigo la llave aquí Habitación no, mi amor En el baño Perdón, perdón En el baño Estaba en el baño Y salí Y como toqué la puerta Y nadie me respondió Decidí Pero veo que ya estás aquí ¿Pero a ti qué te pasa? Que tú estás tan traviado No, mamá Déjame sentar Me quedo un poquito cansado Yo te voy a hacer Que estoy, eh Que estoy Yo te voy a hacer una pregunta ahora ¿Por qué tú me tiraste de venir para acá? No, porque que Que el celular se me apagó Pues caiga Entonces, ¿cómo te iba a tirar? Pues yo nomás tengo ojos para ti Vamos ahora Que es que estoy cansado Vamos ahora ¿Qué pasa a él? Nos va a tener que investigar eso Piensa bien lo que te estoy diciendo Julia Habla con ella ¿Qué es lo que está pasando? Que ella no se lleva Que ella no se lleva De lo que yo estoy diciendo ¿Y qué fue lo que pasó? Que el novio que ella tiene Tiene otra novia Y aparte de tener otra novia También tiene una mujer No, 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 no Me falta que usted Pero Un amante ¿Cómo va a ser? Y quién Permiso ¿Y quién era diciendo eso? Porque Ese niño se ve tranquilo Yo Me cae, está bien a mí Yo lo veo a un muchachito bien Se ve tranquilo Se ve tranquilo Se ve tranquilo Aparentemente Yo lo que no quisiera fuera Que él Se llevará a esta muchacha Y después ahorita Tenga ella algo ¿Qué pasa a dónde voy a ir yo? ¿Tú qué sabes tantas cosas? ¿Quién te cuenta tantas cosas? ¿A dónde voy a ir yo? Yo no tengo plan De irme para ningún lado Bueno, hablamos ahí Te lo digo No quiero esa relación con él Ya lo sabes Yo tengo que ir Para creer Ven camina Que tú y yo Vamos a ir para allá Ahora Para ver si es verdad Ven Ay Dios mío Bueno Yo ni nada Te lo voy a decir Bueno Míralo, míralo Viene ahí como si nadie Ahí tú ¿Y qué fue lo que pasó? Que no vi nada No, pero también Cuando hay una vez Uno está malinterpretando la cosa Y no, no, no pasó más ¿Usted cree? Yo no creo, no, mi amor Sí, porque mira Y salió como si nada Y no, no se oye nada Ni nada Pues verdad Yo que esperaba Que se mataran a esa gente Yo estaba esperando La saqueta de trompa Que se te iban a dar Pero nada que nada Pero Todo uno calladito está ahí Pues nada Vámonos No hay plate No hay nada Todo ese tiempo de baile Después yo no estoy comiendo a boca Yo no voy a cocinar Porque Mario mío llega Ahorita me comienza a hablar y mierda Nos vemos vecina Está bien Estefany ¿Pero qué es Kanye? Mira, quiero hacerte una pregunta rápida Dime Mira Por casualidad ¿Tú tienes algo con Anthony? Sí Yo soy novia de él ¿Novia de él? Oh, pero qué coincidencia Él también es novio del hermano mía ¿Cómo? Claro que sí Vaya ¿Él no te dijo eso? Me lo va a decir Yo soy no su novia Supuestamente Que es un cacho No, pero tú Tú hablas como que tú Ya lo sabías ¿Cómo? ¿Y que yo estoy hablando? Yo no me estoy respondiendo No Simplemente vine a darte ese aviso Tú sabes De que él estaba con la hermana mía también Que cualquier vaina Si él te dice Ah, no, voy Voy allí Que tú sepas que con la hermana mía Que él no está haciendo nada malo Con la hermana mía Que él está, oíste Pero, espérate Tú me estás hablando de la rubita Sí Ah, sí La hermana mía ¿Tú sabes cuál es la barquita? Ya, yo sé quién es ella Yo sé quién es ella Bueno, la mamá vine a decirte eso Cualquier vaina Si él te dice No, que voy allí Es con la hermana mía Que va a estar No hay problema, oíste No, también Tranquila Si no, tranquila Con razón Él estaba ahorita nerviosa Si me estaba escuchando de eso Pero tú veras ¿Y qué, muchacha? ¿Y qué es lo que tú tienes, mi hija? No, mami Que me lo dieron todo ¿De qué? De ando Ni me lo dieron todo ya Ay, Dios mío ¿Cómo así que te dieron todo? Ay, excusame, mi hija Yo te lo quería decir Pero que eso fue un momento Así Mami, ¿pero de qué tú me estás hablando? Que eso fue un momento Que yo no me lo esperaba O sea, que mi mamá También tuvo con mi novio Y no es eso Que yo no me estaba hablando Mami, pero que yo no estaba hablando de ti Yo estaba hablando de Ashley Ay, Dios mío Con Ashley también tuvo él Mira, mami Te voy a decir algo Yo no te quiero ni ver ya Con eso que tú hiciste Tú mira ya La maqueta conmigo Ay, mi hija Pero perdóname Que eso fue un momento de locura ¿Y ahora, Dios mío? Él le está pegando el cuelo A la hermana mía Con Stephanie No, por eso no sabe Que se mete con la familia Pero es problema De ahí hay de una vez ¿Qué encuentra? No, por eso es increíble usted ¿Cómo pides eso? ¿Tú escuchaste algo? Claro que escuché todo Toma Eso te abrigo favorito Mi amor, pero que No fue lo que tú escuchaste No me importa lo que tú me digas Ni nada de eso Eso te abrigo favorito Que se vaya Que se vaya Que se vaya No me pongas la mano Termínate de ir Yo trabajando Y tú Por algo era Que la cama olía así Mi amor Y no era conmigo No es lo que tú crees Y por eso estaba tan caliente Y que no era conmigo tampoco Mi amor Pero que eso no es mentira Eso no pasó Suéltame, que tú conmigo no te calientas tanto Yo escuché todo Por favor, dime Sal de la casa Termina de salir de la casa Vete Vete Mi amor Pero dame una oportunidad Vete Tú no te mereces un hombre como yo Vete Vete Yo me quedo con mi hija ¿Y por quién me cambiaste? ¿Te crees que eso es posible? No me dejó ni explicarle nada El respeto es sagrado en una relación No pierda tu familia por una aventura Que a veces no vale la pena Da valor a quien valor se merece Y recuerda Si tú siembras limón No espere manzana Dios te bendiga